Yo no gasto tiempo Si ya no puedo contigo Hace mucho no te quiero Solo quiero el dinero Baby, without you I'm better Ya no gasto tiempo Si ya no puedo contigo Hace mucho no te quiero Solo quiero el dinero Baby, without you I'm better I don't know why I waste my time Si yo sé que tú no eres mine Baby, no llames mi line Tu número está en decline You show me all the red signs I don't need that right now Cause my life without you is just fine I got money on my mind I got money on my mind I need that right now Yo solo quiero el dinero Dinero pa' gastar Ya no estoy pensando Pensando en irte a buscar Tú sabes cómo te quería Tú sabes lo que soy capaz Porque yo ya no te quiero Niño, no te quiero más Yo no gasto tiempo Si ya no puedo contigo Hace mucho no te quiero Solo quiero el dinero Baby, without you I'm better Ya no gasto tiempo Si ya no puedo contigo Hace mucho no te quiero Solo quiero el dinero Baby, without you I'm better Niño, estoy mejor Baby, por favor Quítame el dolor No, 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 no ¡Suscríbete!